Tengan todos muy buenos días. En este martes 6 de abril vamos a darle gracias a Dios por la resurrección que nos permite contemplar a todos nosotros. Gracias Señor por la vida, por la salud que nos ofreces, por nuestros seres queridos y seguimos implorándote en oración por tantos enfermos que suplican y que quieren verse siempre liberados de tantas dolencias. Vamos a reflexionar en esa mañana en el Evangelio de San Juan capítulo 20 versículos 11 y siguientes. En aquel tiempo estaba María fuera junto al sepulcro llorando. Mientras lloraba se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan, mujer, ¿por qué lloras? Ella le contesta, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto se vuelve y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella tomándolo por el hortelano le contesta, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo han puesto y yo lo recogeré. Jesús le dice, María. Ella se vuelve y le dice, rasbuní, ¿qué significa maestro? Jesús le dice, no me retengas, que todavía no he subido al Padre, pero anda ve a mis hermanos y diles, suba a mi Padre, que es mío y Padre de ustedes, al Dios mío, al Dios de ustedes. María Magdalena fue y anunció a los discípulos, he visto al Señor y ha dicho esto. Palabra del Señor. Miremos, queridos hermanos, el encuentro que tiene Jesús con María. La llama por su nombre. Ese es el sentido grande de cercanía, de amistad, de acogida y de consuelo ante la separación de aquel que le había dado todo, de aquel en que no había entendido todavía que tenía que resucitar. Pero miremos cómo el Señor le abre los ojos a esa mujer y le dice, ve y dile a mis discípulos que pronto me verán. Qué alegría para nosotros contemplar ese encuentro con ese Dios maravilloso que ha resucitado y que quiere vernos resucitados cada día nosotros. Tengamos al Señor como nuestro amigo, nuestro Salvador, como nuestro Señor y pidámosle a Él que la resurrección nos ayude a contemplar la grandeza de su amor para con todos nosotros que sí podemos cambiar, mejorar muchas actitudes y las tenemos que ver resucitadas para Dios. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampare ni de noche ni de día hasta que me ponga en paz y alegría con todos los santos. Jesús, José y María. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Un buen día para todos. Dios los bendiga y los acompañe.